Las heridas vuelven, el círculo de la herida vuelve Vuelve, los sueños son pobres, vuelve No duendes mentir de nada, no hay nada más lindo que hace El pecho que vuelve, los sueños son pobres Flores flotando dentro de mí Volve, los sueños son pobres Flores flotando dentro de mí Volve, los sueños son pobres Flores flotando dentro de mí Volve, el círculo que ha visto volver El círculo que ha visto volver El círculo que ha visto volver El círculo que ha visto volver